¡Hola! Es Yoli Mason de Cuponeando.net y estoy muy feliz de que estés aquí. Te quiero dar la bienvenida a Cuponeando Academy. Cuponeando Academy es una clase online gratis que he preparado para que tú también puedas maximizar tus ahorros y aproveches con eso de los cupones de descuento. Cada clase tiene una hoja de recursos y enlaces que es donde puedes ver y aprovechar todo lo que hemos explicado en cada video y además hay un botoncito que se llama Opina aquí que es para hacer preguntas si tienes dudas de lo que acabas de ver en cada lección. Así espero que disfrutes de esta clase y sobre todo que ahorres muchísimo. Gracias por vernos y bueno, ahorrar se ha dicho.